Tuvimos que sacar todo lo que estaba aquí adentro, menos la estufa, y luego ya nomás nos falta ese fregadero, pero acá es donde estaba todo el problema, porque también teníamos aquí guardada la ropa, pero llegó la lluvia bien tremenda y tuvimos que sacar todo, otra vez, todo se empapó, miren nomás, así que vamos a desechar de una vez, ahora sí, nos guste o no nos guste, cosas, inclusive ropa, que pudiera, ya de tanto que se mojó ya está casi podrida, así que lavamos los trastes otra vez, porque se los tuvimos que lavar sobre lavada, y ahora vamos a echar todo el agua que sobró aquí de los trastes, aquí vamos a iniciar, viendo que el piso pues está lleno de pura suciedad, de la lluvia y de tierra y de polvo, pero bueno, vamos a empezar a echarle agua, aquí tenemos esta agua, que es jabonosa, y este ajax, que vamos a ver si le echamos aquí, se supone que esto es para cochambre y humbre pegada, así que primero lo vamos a echar así, aunque también se mojó con la lluvia, pero pues, hay que desconectar todo lo que esté aquí, para evitar que vaya a haber corto, así que vamos a desconectar, este refrigerador, antes de empezar aquí a aventar todo esto, que va a estar la labor bien difícil, aquí hay mucho cochambre, pero muchísimo, así que aquí es donde más le vamos a echar, aquí es donde más llueve y más se junta la basura, con la tierra, con la lluvia y con el agua de hierro, ya lo podemos, se descongela, porque este es obligado a los antiguos, pero bien que complejo, bueno, entonces echamos esto, lo vamos a dejar de mojar un ratote, con agua jabonosa, de lo que se robaron los trastes, y luego lo vamos a tallar, a ver, con qué le vamos a tallar, aquí tenemos esto, es un fierro, y con un trastecito le vamos a echar agua, a ver, pero todavía junto con el ajax, le vamos a echar jabón, otro poco más, de una vez, y lo vamos a dejar remojando, tal vez una hora, yo creo, no sé, tal vez cloro también, vamos a ver si tenemos cloro, de una vez, aquí hay un poquito de cloro, clorales o si no, pues si es algo que sea, es lo mismo, yo digo, le vamos a echar todo lo que se pueda, porque yo no sé para qué sirven cada cosa, pero yo creo que todo debe servir para algo, y aquí hay más cloro, miren, este es cloro, tratando de pues, ayudar, a que se vaya remojando, todo este piso, que la lluvia nos ha hecho catástrofes tremendas, así que, vamos a dejarlo aquí un rato, así, de nada es todo, que todo ni lo utilizamos, nunca, tenía como medio año con este cloro, yo nunca lo había utilizado, así que este se va a desechar, porque es peligrosísimo, si de hecho hubo aquí para tomar, cuidado, bueno, ahí es todo, aquí le vamos a hacer como las señoras, así, traigo este pantalón que nos sirve, estos calcetines que se van a, a desechar, pero cuando todos lo vienen, le vamos a ayudar, esta es una fibra metálica, no hace, tira los pedacitos de metal, hay que tener mucho cuidado, tira los pedacitos de metal, se van a alcanzar ahí ya, se va a tapar, ya no, se está despedazando todas las fibras, no voy a traer con esta, voy a traer otra, porque esta ya prácticamente ya no sirve, cuidado, ya traigo otra, porque esta se estaba despedazando toda, aquí aunque le pise, no importa, el próximo es que le pise, puro cochambre, es mi abuelita, mirenlo mamá, que cochambroso, si tienes un malico cochambroso, pero es que la lluvia ahora sí que, bueno, que ya no es la culpa a la lluvia, y ven mi abuelita, ay mi bebé, si tenía razón, ay no quieras conectarme, mi querido, cuidado, no quieras conectarme, vamos a bajar el suiz, no está bien esto, porque puede haber corto aquí, ya hace rato me dieron toques, ya le fuimos a bajar los fusibles, entonces seguimos, otro gatito aquí, este es el piso que echamos aquí con el ingeniero, no, 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 bueno, ahí está, lo vamos a dejar secar un rato, a ver ahora, pues vamos a caer un poquito con la escoba, ya vamos a dejar agua, lo más que se pueda, desde arriba hasta abajo, bueno, ahora sí, cuidado con los chinos, que viene a ver, gracias, 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 y aquí hay lloro, y la ojo, bueno, pues aquí, por lo menos ya se limpió algo, creo que el lloro es bueno, el ajax también, y el tallar, pues otro poco más, pero más que nada es, no dejar que se vaya haciendo cochambre, uno es el que debe dedicar, quizá, o sea, ahora, limpiando seguido, como la señora, la señora sí limpia seguido, eso ni para qué vamos a negarlo, las señoras son muy buenas para la limpieza, y hay algunos hombres que también, no crean, yo tengo un hermano que era aseminarista, y aquí viene más limpio que una señora, es extraceladamente limpio, pues ahora sí lo enseñaron en el seminario, yo no lo he hecho en el seminario, así que me tengo un poco más, no, así se talla, no, como se talla el volumen, y la escoba también ayuda, así debe tallar, se quita el agua, para que no estorben, y cada una pareja, hasta la pared, porque aquí hay muchas piedras con cemento, por alguna razón extraña, que no recuerdo cuál fue esa razón, pero así fue, todo esto, toda esta esquinita de una vez, todo lo que se pueda, hasta abajo, es que hay telarañas también aquí en la pared, por alguna razón hay telarañas, porque no, no había sabido por qué, para que hay telarañas, aquí las arañas en la pared, eso es inexplicable, solamente ya saben para qué, en la pared hay que tallarla, miren, bueno, pues aquí estuvo eso, esto fue la primera tallada, y de un lado que hay una más especial de agua, en la que nos está sobrando, esto es pura agua de trastes, si no creen que está desperdiciando agua, hay que reciclarla, esto es agua de trastes, y así también estamos reciclando el agua, de lavar ropa, que ropa que así ya no lavamos, no es pura hasta la semana, utilizamos la misma agua reciclada, es que no se puede hacer otra cosa, de la contingencia del agua, que no es que aprender a reciclar el agua, nos guste o no nos guste, así que tiene que hacer, estamos en un tiempo distinto de agua, ahora no hay agua, esta es la que conté en la lluvia, ahí se vio muy fuerte, ahí está, hay que desconectar este cable de la estufa, es muy peligroso, desconectarlo, cuidado, rápido, bueno, pues ahora si vamos a meter más agua, tratando de, de darle dos talladas, ya le dimos una, vamos con la segunda, esta es la pared, que habíamos hecho, para el salón, desde el lavado de la ropa, y sin embargo, es muy fácil de lavar, la parte de abajo, cuando viene el topo, de azulero, que se nos ocurrió ponerlo, para que se pueda lavar bien, es muy fácil, a ver otra talladita, y la otra va a ser un guagado, queda como cree, porque ya no se puede hacer tanto, dado que ya tenía mucho tiempo, que se estaba acumulando, este como tipo sarro, es algo así como un sarro, pero es por tanta lluvia, y ahorita pues, estamos dejando de trabajar, en la construcción, dos días, porque la lluvia nos obligó, a hacer esto, a veces, las mismas contingencias, nos obligan a tomar, medidas desesperadas, como bien he dicho, no hacer nada en la construcción, y nada más dedicarle esto, así como si, consideramos gamos de casa, y nada más, pero queda bonito, al final de cuentas, pero estamos, bueno, entonces vamos a ir, la última pasada, a ver, vamos viendo, ahora le vamos a ir, la última borra bonosa, pero esta es pura borra bonosa, que nos lo podemos hacer, es la misma, y luego ya le vamos a ir, la que es, tenemos ahí otra bota, de la lluvia, que viene el piezo, ya no más para venir, la última cuadrada, pero miren, si le sirvieron, las dos talleras, que le di, sigue saliendo, pues, chastoso todo, pero como quiera, aquí lo tengo, y huele bonito, el maestro limpio, pero aquí el maestro limpio, es muy bueno, tener un trato, yo no sé si hay otra cosa, pero yo no me estoy olvidando, con mi ciudad, pero sé que, que el maestro limpio, es algo que huele hérdico, no sé, si hay otra cosa, miren, más de tipo, esto, este es cemento, pero no se pega aquí, por eso es este, este tipo de material, para que no se pegue nada, ni el cemento siquiera, y poderlo lavar, de una sola pasada, ahí te da un momento, un hombrecito, como acabado de comprarse, bueno, le echa más agua, para que es petable, y ahí está, limpio, entonces, seguimos echando agua, bueno, a ver si le echamos el último chorro, pero no estoy todo completo, menos la basura, porque abajo tiene como tierra, tiene la coche, el cochambre, miren, de los trastes, esto ya nos lo vamos a echar, esto ya tiene tierrita, aquí está la última cubeta, con la que, enjuagamos los trastes, pero ya de una manera, antes de despediciarlo, desde la otra vez, que estábamos haciendo aquí, un trabajo, echamos el piso, que es donde más se pudren, las paredes se pudren de abajo, por eso yo decidí echarle esto, miren, y ahí ya se empieza a calcomer, y ya nunca se deja de calcomer, por eso me ocurrió, echarle este soplo gigante, este soplo gigantesco, gigantesco, hace que esta parte de abajo, siempre quede protegida, y si estoy sudando, no lo da ni significante, pero por todo, ahí viene la lluvia, bueno, pues ya le echamos, a ver si, así, de una vez, acá no la habíamos echado, pero, ahora se va desde allá, todo completo, y que pase por aquí, y ahí está, y por eso tiene bajada, hay que dejarle bajada a los pisos, muchos los nivelan, pero yo los desnivelo, miren, adrede, precisamente, para evitar que, que vaya a haber problemas, yo en lugar de nivelarlos, los desnivelo, que vaya el agua, donde tiene que ir, y si miren, si no vamos viendo, como si se regresa, hasta donde, hasta aquí, hasta el desagüe, y ya uno no batalla nada, me entero quedó limpiecito, ahora vamos a colgar la ropa, bueno, pues ahí están, tres sacos que tenemos, que ahorita no utilizamos, ahí está, lo del ingeniero, que es, su chalequito y su casco, nada más estamos esperando, que venga, para ponérselos, ay, porque va a estrenarlos, se va a grabar, de ingeniero civil, cuidado, a ver ingeniero, queremos que venga, ahí está limpio ya todo, el piso quedó impecable, ahora sí, a seguirle, porque estamos haciendo, mucha limpieza, ay, estamos, pero con todo, porque ahí va a venir la lluvia, al ratito, y como hicimos esto, de reciclar el agua, pues aquí estamos viendo, como, implementamos de esta manera, como un acueducto, ahí está, esta manguera, cuando llueve, se viene aquí, viene caminando, viene, viene aquí, y aquí llega, aún tiene que llegar, y ya de aquí la utilizamos, para que la tengamos que utilizar, de acuerdo a las necesidades, bueno, pues ya la iba a seguir aquí, pero, ¿qué pasó aquí? pues nos llegó la lluvia otra vez, no está tan fuerte, más sin embargo, como no hay agua, por aquí estamos llegando, miren, con nuestro sistema, ya había lavado esta ropa, y se me olvidó recogerla, recogí algunas de las que la ve, pero esto no, se me olvidó, y aquí estoy, juntando agüita, miren, de la lluvia, con mi sistema hidráulico, como se los enseñé hace rato, miren, y si funciona, y eso que está quedito, está quedito, pero bien que está saliendo, entonces ya regamos, todas las plantas bien hermosas, y ahorita pues estamos, dándole gracias a Dios, de que llegó el agua, ya juntamos ayer unos botes, y ahorita estamos juntando más, así que ahí estamos en contacto, me iba a poner a hacer esto, pero, pues aquí quedó, miren, así mojadito, para que lo vean como quedó, que blabó, que blabó el bichillo, vente, 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 ay, que niño, ay, que niño tan mapo, vente, vente, explotar un terreno, hijo, hay que pegarle, si que le va a ser el ingeniero, vente, 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 sígueme, ay, qué guapo, bebé, ay, qué guapo, bebé, a ver, sígueme, bebé, ay, qué bonito, qué guapo, es, qué guapo, qué guapo, sígueme,